carnal me dijeron que en guadalajara hay unos machetes gigantes al estilo de ciudad de méxico como hay que comprobarlo carnal de la media vuelta no más carnal de la media vuelta así así caminale para enfrente que tal como esta buenos días nos dijeron que aquí vendían unos machetes gigantes así del otro mundo bueno mire aquí ya tenemos el machetón más o menos tiene una medición de 40 centímetros aquí está mira qué rico se mira cómo lo ves carnal tú con esto pues aquí está el machetón y cata el guarachón entonces aquí se queda como cuánto tiempo es un promedio de entre 5 y 6 minutos para que se nos cosa bien ahorita me lo están pidiendo de chicharrón y vamos a untarle el proceso base con con queso aquí tiene el chicharrón mira le pueden venir para que vea la gente para que se antoje yo le meneo y usted no se preocupe yo le meneo es chicharroncito en salsa roja así es muy rico está picocito no hay que destapar toda la soya carnal mira y este este es tinga de pollo tinga de pollo tinga de pollo si hacemos poca cantidad para que está fresco todo es fresco del día o sea no está frío está fresco o sea algo que es reciente que es el día mira y esto lo usamos para el huarache para el huarache así es lo conoces todo esto carnal la verdad no no los conozco los frijoles no de blanda venimos carnal oiga maticón toda la descripción que se aventó ahorita ya me ya ya se me quitó el hambre oye carnal ya va agarrando forma aquí el huarache el machete manteca yo no uso aceite son manteca porque la manteca nos da un rico sabor aparte que un rico sabor tengo entendido que aparte es más saludable que el aceite vegetal es mucho más saludable y aparte que nos da un buen sabor para todo entonces le damos un bañito nada más hay gente que no me gusta y me pide nada más sin grasa sin grasa entonces ya lo que te quita pide machete fit vamos a usar, yo uso mucho el queso manchego y se lo vamos a poner a lo largo se ve bien cremosito eh a ver vamos viendo y como ya dijimos el nombre aquí se llama huarachín machetón huarachín machetón ubicado para que sepa la gente estamos en río nilo número 3316 colonia historiadores historiadores aquí en la ciudad de la ciudad de guadalajara grabando entonces nos vinimos aquí a los me dijeron no puede faltar que vayas para allá venden asiste en la ciudad de méxico como dije no te creo vamos para allá para comprobarlo vamos a esperar a que se funda el queso un poquito y este es el tamaño del machete del machete es todo vamos a esperar poquito no pero poquito para sal para echar el ingrediente ahorita sale vale sale vale carnal y mira que chula el queso ya esta bien derretito ya quedo listo y le vamos a agregar el chicharrón se esta luciendo manchai no ya si es por la cámara o asi es naturalmente no no es asi naturalmente el negocio es nuevo pero usted cuantos años tiene experiencia en cocina ah ya tengo mas de 30 años asi no mas para que digan ah es nuevo no debe saber no no tiene mas de 30 años de experiencia no 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 tiene mas de 30 años de experiencia mira lechuguita ya va agarrando forma carnal yo tambien voy agarrando forma y con este machetón mas y con este machetón mas cebollita la guarnición la vamos a acarretar poquito que sea muy buena para el bigote mas ok perfecto y vamos a poner nopalitos nopalitos que no pueden faltar recuerden que los nopales son muy buenas es muy buena fuente de nutricion no puede faltar en nuestra mesa es cierto son muy nutritivos como para que posee nopal yo no se de eso la verdad ay nopal nos ayuda mucho porque es como una fibra que nos hace falta en el cuerpo pero como fibra es muy buena es muy bueno como fibra ahi esta echándolo palito ay que rico huele verdad ya huele carnal si esto luego nos vienen los vecinos y me dicen señora Magda aqui esta mi salida que huele tan rico que no los invitó quesito y le ponemos su crema 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 con estilo mira asi no mas como la ves carnal que domicil tienen aqui tenemos rio nilo numero 3316 colonia los historiadores historiadores de la ciudad de Guadalajara descansa en algun dia especial ahorita por el momento no porque tenemos apenas 10 dias y muchas ganas de trabajar tenemos todas las ganas y no tienes chamba para mi aqui? claro que 100 para que le puedo ayudar yo aqui? como para que tengo perfil ay dios ay dios ay dios oye Magda hay una duda que precio tiene este macheton ese macheton tenemos un precio de 130 pesos 130 pesos si la verdad yo voy a comer para dos personas para uno de buen comer como dice Magda pero vamos a ver si nos lo acabamos que donde hermano? me voy a ayudar? hay que darle un yey o que? hay que darle un yey asi como decimos sale vale? mira mamá ay carnal te vas a caer a la greña mira el macheton que nos hizo Magda imagina pedirle presto los guantes para agarrarlo con las dos manos y asi para el mundo no asi mero asi mero asi mero no vamos a poner una partidita pero antes carnal mira las salsitas que nos trajeron esas salsitas de que son? esas salsitas de la casa Magda tengo una duda esta salsita de que viene siendo? esta me llamó mal la atencion es guacamole es guacamole esa es salsa roja salsa roja salsa verde la roja es la que pica un poquito la verde no pica tanto el guacamole pues le da saborcito le da el sabor ese guacamole es especial porque estas preparado de aqui de la casa ok es artesanal por asi decirlo no lo compran? no no ándele es casero ah mire hermano ah no 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 vamos a ver como la hacemos comense algo mira ya habias probado tu un machete carnal es la primera vez probando un machete y que onda como lo viste? muy bueno te sorprendio te sorprendio si muy bueno no pues el quesito y todo y luego la buena mano y la experiencia pues imagínate El nopalito le da un sabor súper bien. ¿Quieres probarlo, Carmen? Sí, quiero probarlo. No, pues mañana, porque déjamelo a cabo esto. Ándale, pues. ¿Cómo la ves con el machetón este? No, pues es un súper machetón, Carmen. No, hombre, este... Si yo me lo desayuno, ya no como. Hasta la cena nos vemos, pues de cuenta. Mira, mira, nomás la chulada del quesito, mira. Deja que pruebes la masa para que vea lo que es calidad, Carmen. Es otro rollo, va. Sí. ¿Y de papitas? ¿Le echa papitas? Ay, 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 ahí en los vidrios. Cincuanta, pues. Te voy a ayudar, Carmen, a la vez. ¡Tling! Deja que rollo, güey. Sí, está muy bueno, güey. Magda, le salió excelente el machetón, la verdad. Ay, qué bueno. Tiene muy buena mano. Gracias, de verdad, toda la gente que ha venido en estos siete días. Diez días, perdón. Les ha gustado mucho la forma, cómo es elaborado. Les gusta el lugar, me dicen que felicidades, se ve muy colorido. Y lo más importante, que el guisado les guste. Esa es mi primera opción. La segunda opción es la rapidez, con que hagan las cosas. Porque no me gusta que mi gente espere tanto tiempo. Y, más que nada, los invitamos a que vengan a visitarnos. Se van a llevar un buen sabor de boca. Y el lugar, pues, va a estar muy tranquilo. Tenemos música mexicana. Y la idea es que se relajen y se sientan como en su casa. Y podemos tocar la guitarra también, si queremos. Ah, no, son de adorno esas. No, la pueden tocar. Ya le dieron permiso ahorita. Ya le dieron permiso. Sí, un lugar muy pintoresco, carnal. Muy agradable. Y, pues, la actitud de Magda. Ni se diga. Así no más. Si no vemos otro poquito más, recuerden que seguimos en Guadalajara. ¡Ánimo, plebes!